Este vídeo lo estoy grabando después de haber abierto este paquete de aquí, ¿vale? Hay algo muy épico dentro de él Si este vídeo llega a 4.000 likes del tirón, sé que es muchísimo Igual no vamos a llegar, son muchos, ¿vale? Así que bueno, 3.000, 4.000 en un rato, no sé, de 3 horas Que sé que es un montón Esta noche hago directo de cosplay de lo que hay ahí dentro Porque vais a verlo en este vídeo Así que, nada, reventad el botón de like si queréis que esta noche haya streaming especial Vestido de cosplay en el Playroom of Bar de Grounds Así que os espero por allí Y nada, que ver el vídeo porque de verdad En fin, vais a flipar lo que hay dentro Porque yo me he quedado loco si os gusta el tema de los Battle Royale Así que dale, fucón ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy parezco un emo del 2007, de verdad No sé qué le pasa a mi pelo Pero si me ha quedado este fetido y como Como cuando vestí hace 10 años Que básicamente creo que estoy igual Bueno chicos, me ha llegado un paquete a casa Y es un paquete bastante especial Porque, no hombre Sol No hombre, que estoy empezando a grabar No te me pongas oscuro Bueno, en la cuestión chicos Me ha llegado un paquete Battle Royale a mi casa ¿Vale? Me ha llegado un paquete, un loot de esos De los que te caen cuando estás jugando A Playroom of Bar de Grounds Y no miento, miradlo Aquí está Es el mismo maldito paquete que te cae Cuando estás jugando Que lleva dentro la MW24 esta El sniper que lleva la groza Si no me equivoco Y un montón de objetos más También trae el lechugo Y todo ese tipo de cosas Y está aquí dentro Bueno, la cuestión Es que no sé lo que trae Porque no lo he abierto aún del todo Sé que hay una mochila Pero no sé lo que tiene dentro la mochila O sea, es decir Va con varios objetos Pero mirad como lo estoy dando ahí Hostias Bueno chicos, está viva Está viva, mírala Mírala Que sé que muchos me preguntáis por ahí Diciendo Oye, ¿ves dónde has metido a Tracer? Que hace mucho tiempo Que no la veo Pues básicamente Cuando yo estoy ahí grabando Ella se suele poner aquí Estas son sus almohadas Que le tengo aquí preparada Para que ella esté tumbada Y se suele poner aquí O se pone ahí tumbada O sea, en fin Tracer está viva Está súper bien De hecho, ella está Yo creo que más feliz que nunca en la vida Mírala Pero, ¿qué pasa corazón? ¿Cómo eres tan guapa? Eh, que tienes a los fuconeros abandonados Que hace mucho tiempo que no te ven Y no saben de ti Y se pone tímida Ah, vale Ay, ay, ay ¿Qué pasa mi amor? Te pongas Eh, ahora el momento viene En cómo abro esto Ok, muchas gracias Sol por venir Muchas gracias por venir Porque a mí me hacía falta luz Y sin luz no puedo grabar absolutamente nada Bueno, chicos Si queréis ver más unboxing Sabéis que tenéis que dejarme Un buen fucolike Porque creo que esto iba a ser interesante Creo que ahora mismo están Muy de moda los Battle Royale Muchos de vosotros jugáis a PUBG Muchos de vosotros jugáis también a Fortnite Y creo que un pack de Battle Royale Siempre viene súper bien De hecho, me hace mucha ilusión Tener esta caja Porque ya os digo que Los que hayáis jugado Los que jugáis Sabéis que esto es un drop Y bueno Ahora, chicos Voy a intentar abrir La caja simonía de intento Porque además este tipo de cajas Como está por aquí abajo Lo que hace es que cogen mucho aire Y cuando las vas a sacar Hacen como Bueno, chicos Abierto una vez el paquete Lo primero que nos encontramos Es una mochila Del Player Honor Vale, gramos Por cierto, esto me lo han enviado Microsoft, Xbox Muchas, muchas gracias Por enviarme este pedazo de Loot Que tiene una pinta ya increíble O sea, es que es Es maravilloso Bueno Una mochila Y una especie de saco de dormir Vale La mochila tiene peso Yo sabía que venía algo más Aparte que la mochila Está como guapísima, eh Mola un montonazo Vale, vamos a abrir La mochila Porque esto es como una edición Una edición especial Battle Royale, ¿no? Podríamos decir Incluso creo que viene un juego dentro Y a los que os habéis quedado Hasta aquí tenéis una Xbox O tenéis Microsoft La Store abierta Pues vais a poder activar el juego Porque en esta placa Vale Viene un código del juego Que yo voy a regalar O sea, tal Conforme saco la placa Ir apuntando Porque el primero Que se quede con el código Se lo lleva Esto de aquí Eso de ahí es un juego, chicos Que yo no he activado Ni pienso activar Porque yo tengo el PUBG Básicamente En la Xbox, ¿vale? Así que el que quiera Que vaya a activar ese código Y ya tiene juego, ¿vale? Eso para vosotros Eso para la gente que ve los vídeos Eso para que veáis Que aquí siempre hay sorpresas Así que ¿Para qué voy a hacer un sorteo, chicos? Los que veis el vídeo Aquí, Sol Para los que veis el vídeo Pues aquí tenéis Código de juego gratis Que, bueno Está muy chulo Porque es como una tabla de estas Que te puedes atornillar En la pared Que, oye, está bien Es el nuevo mapa de Miramar Que acaba de salir En la versión de Xbox One ¿Vale? Bueno Está la placa esta Después vamos a seguir mirando Porque trae un par de cositas más Como por ejemplo esto Que es ¡Anda! El mapa ilustrado de Miramar ¡Qué chulo! Ya tengo dos cajas Del pub La verdad Luchas Libre Soul Mauricio Mateo Esto es lo que aparece Por el mapa de Miramar Muy, muy chulo La verdad Muy chulo A ver Voy a intentar abrir todo el mapa Si morir en el intento ¿Ok? Vale Y por detrás es un póster Básicamente Del pub ¿Vale? Y esto es el mapa Entero de Miramar Está bien Que básicamente Donde está lo de la senda Del patrón Y donde están Pues un montón de cosas más Voy a guardarlo Que luego siempre Cuando termina abriendo estas cosas Parece que es un puzzle Que luego Mira La primera vez que lo envuelva la primera Vale Después tenemos ¡Hombre! ¿Esto qué es? Una botita para beber vino ¿O qué? ¿Tracer? ¿Has visto? Una botita para beber vino Curioso también Y después Tenemos por aquí Una ¿Esto qué es? The Ultimate Death in the Fight Vale Básicamente Es lo que te dice Del pub ¿Ok? Y luego Un pañuelo Por si nos queremos poner Esto viene muy bien Para los conciertos ¿Eh? Y por abajo Que es de Xbox Y el pub Ok Creo que aquí Ya no hay nada más Lo que sí que es Que está muy muy chula La mochila La verdad es que Me ha molado un huevo Creo que no tiene No, no tiene nada más Tiene otro doble Doble fondo por aquí Supongo que esta será La mochila para guardar El portátil Alguna cosa así No, no trae nada más Pero oye Muy muy guapa Miráis Aquí podéis meter el portátil Y te lo podéis llevar Muy chula chicos Muy chula Una mochila muy completita Oye Muy completita Vale Genial Esto por aquí Y luego Lo otro que hay Es esto Que parece como una especie De Makuto Yo que sé De esto que te lo llevas Un poco a la guerra ¿No? Pero luego realmente No sé lo que va adentro Porque Mira Lo coges así Y tiene como Tiene como una especie de Como de Cosa rara ¿Vale? Pero luego parece que dentro Guarda algo Y tengo miedo de abrirlo Y liarla Porque mira Aquí parece que hay algo ¿Veis? Pero Y si tiro para arriba Vamos a jugárnosla Vamos Aquí hemos venido a jugar Chicos Hemos venido a jugar ¿Verdad? Hemos venido a jugar Pues vamos a tener que sacar Este makutillo Madre mía ¿Pero esto qué es tío? ¿Cómo puedo sacar yo? ¿Cómo puedo sacar yo? De aquí What the fuck A ver Por favor ¿Qué es esto de aquí? Que no puedo sacarlo Me parece que estoy sacando un pelocho ¿Qué es esto tío? Es un sacoador Mira esto Ya pero ¿Dónde voy con esto? Pero ¿Dónde voy con esto? What the fuck Vale A ver ¿Qué cojones? ¿Qué coño me acaba de llegar a mi casa? ¿Qué es esto? No puede ser ¿Es el traje de lechugo? ¿Es el traje de lechugo? Me parto los cojones ¿Pero qué? No puede ser verdad Chicos Creo que es el puto traje de lechugo Es el cosplay de lechugo ¿Pero qué? Me lo voy a poner ¿Qué hay gente? ¿Qué decís? Está guapo ¿No? Está guapo Mira Voy a intentar hacer Yo que sé ¿Dónde puedo poner esto tío? Pero que parezco Que soy un puto lechugo Que soy un puto lechugo Pero Estoy flipando Que yo no Mira Yo que he tenido Cosplay para ir a salón desde el manga Pues voy a ir a uno de puto lechugo Es decir ¿Qué va usted? Yo voy de lechugo del Play 1 Vale Grounds ¿Me entienden? Lo que pasa es que con mi pelo Y el texto del lechugo Pues como que veo un poco En serio Que quiero que lo veáis Que es de cuerpo entero O sea Que soy Que soy una puta lechuga Esto te lo puedes Opretar así Y os caos Pero miro, miro, miro Pero bueno Está guante No te van a meter en el pack La Groza O la MW24 Pero Si que te pueden haber Si que te pueden traer Un cosplay De lechugo Gente Creo Creo que mola Creo que mola mucho Así que bueno Sin más Me despido con mi traje de lechugo Os puedo jurar Que voy a hacer un streaming especial Vestido de lechuga En el Play 1 Vale Grounds Igual lo hago esta puta noche Vestido De maldito lechugo O sea Ese es increíble Eso sí da un poco de calor ¿Vale? Porque es de cuerpo entero Pero es que más Mira Desde abajo Hasta arriba Completamente lechugo Sin más chicos Espero que os haya gustado mucho Si os habéis quejando Vuestros focales Me hayáis un montón Que tenéis Me los he seguido como Twitter Insta Mi Facebook Y muchas gracias a Xbox Por enviarme esto Está muy pero que muy guapo Que nos vemos Unazo muy pero que muy grande Y hasta la siguiente chicos Fucón Do you remember the time When we were young and wild and free Do you remember that life We had together We can fall in love We can fall in love We can fall in love Again, again We can fall in love We can fall in love We can fall in love Again, again Baby, it's our destiny Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Best of me